Bueno, lo que estamos haciendo es arte con chocolate. Chocolate tiene la fluidez de la pintura, entonces ¿por qué no hacer obras de arte con chocolate? Es posible. Está la ciudad de Alcañiz y luego el mural, que son 500 tabletas de chocolate, se puede poner en plano y lo repartiremos a los asistentes el último día de la feria, porque es consumido. Ya que las tabletas están pegadas con el propio chocolate. No se usa pegamento, solo se usa chocolate. De hecho yo tengo actualmente el récord Guinness del cuadro de chocolate más grande del mundo y aquí en Alcañiz vamos a intentar hacer algo acorde con este evento tan chulo para que los niños lo disfruten, porque luego la gente se lo come. Pues estamos apuntando a los chavales a la San Silvestre de Alcañiz, que es el 31, que es la carrera del pavo, que el nombre es porque los que ganan de la categoría mayores se llevan un pavo. Es la 52 edición. Sí, unos cuantos años ya la gente ya la conoce. Es la segunda más antigua de España. Pues llevamos desde las 4 de la tarde y la fila parece que se acaba y luego es más larga. Aquí hay 100 palomitas para los niños, aquí colaborando todo lo mejor que se puede. La verdad es que es una gozada ver tanta gente joven y tantos niños y tantos papás colaborando con estas actividades, que la verdad es que es una maravilla que estos tres días el ayuntamiento los destine a entretener a la gente joven y a los papás nos va muy bien y a los abuelos traer aquí a nuestros nietos y a nuestros niños. La cuestión es no parar, estar todos los días trabajando por ello y qué mejor oportunidad que venir a Spoway, que es donde podemos trabajar con los más pequeños, desde todas las edades de más pequeños y no solo con gente de Alcañiz, con niños de Alcañiz, niñas de Alcañiz, sino como hemos podido comprar ya desde esta misma tarde de viernes con niños de casi toda la comarca. Tenemos una zona que es para los que no han patinado nunca, entonces pueden probar sin patines, probar con un solo patín. Tenemos una zona habilitada para hacer unas mini partidillos y luego una zona más de habilidades y de control de bola, para que puedan ellos ya empezar a hacer un poquillo más de técnica, para que vean un poco todo lo que se puede conseguir en cuatro clases. Y hoy con 20 minutos ya consiguen casi todo. ¡Suscríbete al canal!